Sí, 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 yo también, no, no, no. Y cuando ustedes, por ejemplo, se sacan la máscara, ¿son vengativas? No, yo en eso no soy vengativa. No, para nada. No, no tengo tiempo ni energía para gastar en eso, no se puede, no, no. No es horrible. Los lamas y los yogues y todo dicen que no hay que gastar energía en nada que sea negativo, ni pensar en malos pensamientos, qué sé yo. Es destructivo, claro. ¿Seguís con las afirmaciones? Sí, bueno, sigo siempre haciendo cosas distintas, siempre en libros distintos que van apareciendo. ¿Vos afirmás, por ejemplo, que vas a tener una piel de terciopelo de este color y la tenés, guacha? No, 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 no hago afirmaciones de ese tipo. ¿Nunca tomaste sol vos? Sí, cuando era chiquita. Pero mirá la piel que tiene. No lo puedo creer, la verdad te digo no lo puedo creer. Bueno, algo bueno, por ejemplo, que la vida trae con la edad, con los años, porque todo no puede ser malo, la salud un día y todo lo demás. ¿Qué? ¿Qué te pasó a vos, por ejemplo? ¿Qué es lo más bueno? Y desarrollar la intuición. La intuición es algo que todos traemos. Sí. Pero si se trabaja en eso y se va desarrollando, la intuición es la verdadera inteligencia. La intuición es la inteligencia que es inmediata, que sin el tiempo que se necesita para tomar una decisión con la inteligencia de la mente, lo sabe todo. Entonces he aprendido a confiarle mucho más a la intuición, por lo tanto se ha desarrollado mucho más en mí y mis procesos son mucho más rápidos porque estoy más conectada a esa inteligencia suprema, que es la intuición. Y antes no le hacía tanto caso. Totalmente. Y metía mucho más la pata. Claro. Y me quería matar porque algo me había dicho. Que no hagas eso y lo haces. Y a vos, Valeria, ¿qué te trajo? ¿Qué te trajo más a la intuición? El vivir intensamente el día a día, como si fuera el día que amanezco, como si fuera el día más importante de mi vida. ¿Que lo dices? Porque he visto muchas cosas a medida que fui creciendo y que fue pasando el tiempo, como muertes vecinas, injusticias, guerras. Y me parece que uno tiene que agradecer y celebrar la vida, ¿no? Y eso se logra viviendo sin pensar, sin ver un poco más allá de lo que tenés en ese momento. Y agradecer por lo que tenés en ese momento. O sea, disfrutás el presente. El presente, el hoy. Disfrutás el hoy. Sí, muchísimo. Está bien, me parece... Cosa que no me pasaba, ¿no? Siempre estaba preocupada por... Y dentro de 10 años si trabajaba y me volví... Sigo trabajando como una loca porque me encanta trabajar. Me gusta lo que hago, ¿no? Aparte tenés una voz increíble que no puede decir. Pero digo que esto no es mi profesión, sino mi vocación y realmente lo disfruto. Que eso es un aditivo, es bárbaro, ¿no? Es adictivo también, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, estás de gira con Víctor Victoria. Nos vamos de gira, pero además tengo un proyecto muy interesante con la gran estrella que es Chita Rivera. ¡No! ¿Qué pasa con Chita Rivera? Bueno, te lo voy a decir, Susana. La primera vez que lo digo porque está todavía en tratativas, pero lo tengo que decir porque no puedo. No sé. Bueno, Chita Rivera creo que viene a Argentina para que hagamos un espectáculo juntas ya, en el mes de octubre. Es una de las mejores bailarinas del mundo, de Broadway Musical. ¡Vamos! CC por Antarctica Films Argentina